¿Cómo sigue el caso Penadés? Absolutamente nada, no me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito. Eso dijo el senador nacionalista Gustavo Penadés cuando le preguntaron si se arrepentía tras declarar ante la fiscal Alicia Guione que lo investiga por retribución por actos sexuales a menores de edad. También habló su abogado, Javier Vega. No ha sido un día fácil para Penadés, la investigación va a seguir desarrollándose y bueno, esperemos arrebar a la verdad material. Al seguir el caso, el juez puede pedir al Senado el desafuero de Penadés para que sea juzgado. Para aprobarlo, se requiere una mayoría especial de dos tercios del total de senadores. También declaró el profesor Sebastián Mauvesin, señalado como intermediario por varias de las víctimas y habló su abogado, Juan Carlos Fernández. Mencionó los chats que presuntamente implican a su cliente. Los chats no los pudimos ver, tenemos una solicitud de pericia por ellos, tienen indicios de falsedades. Gracias por ver el video.